Listo, pues vamos a comenzar el día de hoy. No sé si ustedes sabían o se acordaban que en agosto es el Día de los Abuelos. Creo que no lo tenemos tan institucionalizado, pero deberíamos de hacerlo. Entonces me encanta que Doterra tenga este recordatorio para nosotros, de que celebrar el Día de los Abuelos es importante, porque realmente en esta época los abuelos tienen una figura muy relevante en las familias. De pronto los abuelos, bueno, ustedes saben, de pronto los abuelos ya son parte del sistema de formación de los nietos. Yo viví muy poco tiempo con mis abuelos, pero me hubiera encantado tener unos abuelos que jugaran conmigo o que me contaran historias o que me contaran de cómo llegaron de Japón a México. O sea, imagínense esas historias, han de haber sido increíbles. Y yo desafortunadamente, bueno, fui la menor de toda mi camada de nietos y ya no me tocó convivir conscientemente con ellos. Entonces, lo lamento muchísimo que haya sido así, pero ustedes que tienen la oportunidad de disfrutar ahorita a sus nietos, de que ustedes están jóvenes y que tienen fuerza y que pueden jugar con ellos y que pueden contarles historias, creo que es maravilloso que puedan disfrutarse ustedes como abuelos, porque además la crianza es diferente de ser abuelo o de ser papá. Me parece increíble que tengan esta oportunidad de convivir con sus nietos, de jugar con ellos y de disfrutarlos. Y también para el nieto es muy importante pues tener estas referencias, ¿no? O sea, tener a tu abuelo que muchas veces el abuelo ya te consiente más o ya te, pues sí, te alcahuete un poquito más que los papás, ¿no? Entonces está padre tener estas dos partes como nieto y como abuelo y que puedan disfrutarse ahorita, ¿no? Ustedes todavía están jóvenes y pueden disfrutar de eso. Entonces les recomiendo mucho que lo disfruten, ¿no? No todos tuvimos esa oportunidad, pero ustedes que pueden disfrutar. Y bueno, aquí estamos hablando de nuestros abuelos, de cómo nos llenan de sabiduría la vida, ¿no? La experiencia, la experiencia de la vida que tienen los abuelos es muy irrelevante y todas las historias que queremos contarle a nuestros nietos de esto que hemos vivido, ¿no? Los consejos que podemos darle a nuestros nietos y el amor, bueno, son tesoros que vamos a guardar en nuestro corazón por siempre. Entonces recordemos, por favor, que el 28 de agosto es el día de los abuelos y vamos a consentirlos mucho. Y bueno, consentidos nosotros todos, porque bueno, el producto del mes es Purify, que Purify se ha convertido en una de mis mezclas favoritas en el último año seguramente y nos lo vamos a llevar gratis comprando 125 puntos. Tiene una cantidad de uses impresionante. Nos va a poder ayudar a reemplazar los olores desagradables en ciertas zonas de nuestra casa, por ejemplo en el baño o en el clóset o en la zapatera o en alguna zona donde haya mucha humedad. Nos va a poder ayudar a contrarrestar estos olores desagradables. Nos va a producir un aroma como de aire limpio. No sé cómo explicarlo. Un poco con cítricos nos va a dar como esa sensación de que está limpio. También lo podemos usar adentro del refrigerador, ¿no? Si se guardan aromas raros en el refrigerador, en la zapatera, en el carro también. En el carro también luego hay olores raros. En el baño, en la zona donde tenemos la basura, ¿no? De pronto también se quedan ahí olores raros. Entonces, en todos estos tipos de lugares donde haya olores raros, podemos usar Purify y nos va a ayudar así de manera increíble. Tiene seis ingredientes esta mezcla. Y eso nos ayuda a explicar como cuál es esta magia detrás de Purify, ¿no? Tiene árbol de té, que obviamente tiene estos beneficios de purificación del aire. Nos ayuda a proteger contra las amenazas estacionales y ambientales. Tiene lima y limón, que es esta parte cítrica que nos ayuda a sentir muy fresco, a sentir más estimulados. Nos va a dar también estas propiedades de limpieza. Tiene también abeto siberiano, que es esta parte como de fresco, bosque, limpio. No sé si también tienen esa sensación cuando vamos al bosque también como fresco, ¿no? Entonces eso nos ayuda también a sentir como que el ambiente, además de oler cítrico como a limpio, también huele a fresco. La citronela, que también huele, tiene estas propiedades también limpiadoras. Y el cilantro, que es esta hierba fragrante que tiene también propiedades de limpieza. O sea, todos los ingredientes tienen propiedades de limpieza y además juntos hacen una mezcla cítrica y boscosa que nos encanta. Exacto. ¿Cómo lo vamos a usar? Fíjense nada más. Yo la verdad, la manera en la que más la uso es en el difusor. Entonces, lo podemos poner en una habitación, en el difusor. Ya saben que tres, cuatro gotitas en el difusor es suficiente. Y nos va a ayudar a limpiar la habitación, ¿no? Si por ejemplo nos vamos a ir de vacaciones, que ahorita cuando estamos yendo de vacaciones cargamos con el difusor. De entrada llegas a un hotel. Y en el hotel no sabes quién se quedó ahí, ¿no? Entonces, llevamos Hongard y Purify con todo. O sea, el difusor prendido todo el tiempo al inicio como para que se limpie todo de todo. Hongard y Purify para ayudarnos a que huela bien, pero además que esté desinfectado. También podemos colocarlo en una bolita de algodón. Ya saben, como en estas bolitas con las que a veces nos limpiamos la cara o en el pad, en estos circulitos con los que nos limpiamos, nos desmaquillamos. Podemos poner unas gotitas de Purify y lo podemos poner en nuestros cajones, en la salida del aire del carro, donde echa el viento, el viento, frío o caliente, dependiendo de dónde estemos. Si ponemos un algodoncito con aceite en esas salidas, obviamente se va a aromatizar todo el carro y es muy rico. También podemos hacer nuestros propios limpiadores de casa sin químicos tóxicos, que es lo que hemos estado trabajando desde hace dos años. Tratar de eliminar estos limpiadores que son súper tóxicos y que además combinándolos crean unas bombas súper peligrosas. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, para hacer un limpiador de superficies de la casa para los muebles, es en una botella de spray poner agua destilada y unas gotitas de Purify y nos va a ayudar a limpiar todo, los muebles, las mesas, las cubiertas, los barandales, todo nos lo podemos ayudar a limpiar de manera natural, sin tóxicos. También podemos ponerlo en esta combinación minimalista para los mostradores, para poner un aroma fresco. Podemos mezclarlo y además ponerle más cosas que nos gustan. Además de Purify podemos agregarle un poquito más de melaleuca, agregarle un poco de hongar o ponerle un poco más de limón. Le podemos ir agregando, acuérdense que lo importante de estos procesos es experimentar. Le podemos ir agregando aromas que nos gusten, ¿no? Si ya sabemos que si tenemos un tema de, no sé, que hay hormigas en mi cocina, le podemos poner menta y vamos a tener estos limpiadores que además de que nos ayudan a tener todo muy limpio, por ejemplo, nos va a ayudar a ahuyentar a las hormigas o a las arañas. Entonces está padrísimo que podamos hacer esto en un spray o con un atomizador. También podemos usarlo para limpiar la ropa y esto es muy interesante porque lo podemos poner en el ciclo del enjuague, unas gotitas de Purify, y nos va a ayudar a eliminar los olores fuertes. Si, por ejemplo, tienen en casa personas que sudan y sudan con estos olores súper penetrantes, a veces esos olores no se quitan tan fácil o se quitan pero ya huele a estos suavizantes súper concentrados que cuando te pones la ropa todavía huele a ese suavizante, ¿no? Entonces de alguna manera esos olores de las personas se ocultan con esos olores de los suavizantes, pero nosotros ya no usamos esos suavizantes. Entonces nuestro suavizante, esa mezcla que va a sustituir esos olores va a ser nuestro Purify. Entonces lo podemos poner en el ciclo del enjuague, nos va a quedar del y la ropa. También podemos poner estas gotas pequeñas de Purify, poniéndolo en alguna ventana o en alguna ventilación que tengamos en la casa. Yo, por ejemplo, ahorita todo el tiempo tengo prendido el ventilador porque necesito que esté circulando el aire y le puedo poner aquí en alguna de las rendijas del ventilador una bolita con unas gotas de Purify y eso mismo va a ser como mi propio difusor, pero con el ventilador o si tuvieran, no sé, algún, si tienen abierta la ventana y en esa ventana está entrando el aire, también se puede usar ahí. Entonces está muy padre que podamos usarlo tanto en el difusor como en el carro, como en la casa, de todas las formas posibles. También me encanta esto porque ahorita, en Jalisco, hay muchos moscos acá y yo normalmente me pongo auches, la verdad. O sea, sé que en la noche, ya dormida, ya me pongo mi auches así donde tengo comezón y se me quita. Pero saber que Purify también me puede ayudar como a quitar esta irritación del mosco, la comezón, lo rojo, así como toda la reacción que tiene el cuerpo sobre las picaduras de los moscos, nos puede ayudar también Purify y entonces está muy bueno tenerlo a la mano. Y bueno, como saben, una de las partes que más me gustan es la parte emocional. Creo que ya habíamos hablado un poco de Purify con la parte emocional y es muy interesante que nos ayude a eliminar las emociones tóxicas y entrar en un estado de purificación. De pronto, si estamos en ambientes que tienen demasiadas influencias negativas, nos puede ayudar a revitalizar el sistema de energía. Nuestra energía se va a poder revitalizar con el Purify. También nos ayuda a las personas que nos sentimos atrapadas por la negatividad o en la toxicidad. A lo mejor tenemos relaciones que no están fluyendo adecuadamente. A lo mejor, no sé, tenemos alguna relación que no nos está haciendo tanto bien y lo sabemos. Podemos empezar a trabajarlo con el Purify. Y también nos puede ayudar a liberar hábitos y patrones del pasado. De pronto, a lo mejor tenemos algún hábito o seguimos realizando alguna acción que sabemos que no es tan positiva para nosotros. Podemos usar esta herramienta del Purify para que nos ayude. Por eso es tan importante usarla de forma aromática. Sabemos que también de forma atópica funciona. Pero usándola de forma aromática realmente nos va a ayudar a la casa, pero también a nosotros un poco a destrabar estas situaciones emocionales que tenemos y que todos necesitamos, ¿no? Todos necesitamos sentirnos más positivos. Necesitamos liberarnos de cosas que nos siguen atorando en el pasado y que no nos dejan seguir hacia adelante. Entonces, mi recomendación es que dénse una semana por lo menos de usar Purify en el difusor. Que lo puedan oler varias horas en el día en el difusor. Y ustedes van a empezar a detectar cómo las emociones se empiezan a mover. Cómo te empiezas a sentir diferente y ojalá pudieran tener este tiempo de observarse, de observar sus emociones y de entender qué está pasando. Y que si se detienen mientras lo están usando, puedan detectar, ok, me estoy sintiendo así, ¿no? Me estoy sintiendo así. Esta conexión con nuestro cuerpo es muy importante cuando usamos los aceites esenciales. Bueno, y en la vida también. Porque nos ayuda a entender qué se siente bien para el cuerpo y qué no. Porque muchas veces, por decir algo, neceamos. Yo, llegó un momento en mi vida donde yo tomaba leche, me caía muy mal y yo podía seguir tomando leche aunque me cayera mal porque me gustaba el café, el cereal, el helado. Yo podía seguir tomando leche sabiendo que me iba a sentir muy mal. Pero llegó un momento en el que dije, ya no me quiero sentir mal. O sea, sí está muy rico el helado, pero ya no me quiero sentir mal. Entonces, ya no voy a comer eso, ¿no? Y ya no voy a comer cereal y ya no voy a... De ahí empecé a dejar ciertas cosas porque yo sabía lo que me iba a pasar cuando me lo tomara y llegó el punto donde dije, ya no, quiero sentirme mal, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en esta parte de las emociones, es muy parecido. Empezamos a notar que algo pasa, como hoy no me peleé con alguien. O hoy me sentí un poquito más tranquila. O hoy me sentí un poco más feliz. O hoy no le tomé tanta importancia a esta cosa que sucedió. Pero necesitamos estar... O sea, detenernos a hacer esta reflexión y decir, ah, hoy que puse este aceite, me sentí así. Y si creen que es una coincidencia, pues volver a hacerlo, ¿no? Decir, ah, hoy me siento así, voy a poner este aceite. ¿Y qué pasó? También me pasó en los días anteriores que me estaba sintiendo muy mal, ¿no? Entonces, me empecé a tomar extra LLB y sentí inmediatamente la diferencia. O sea, cuando me la empecé a tomar, me empecé a sentir mejor y me la dejé de tomar ese extra y me sentía diferente, en realidad diferente. Entonces, tener esta sensibilidad, o sea, detenernos a saber cómo se siente nuestro cuerpo es importante para que sepamos qué necesitamos, ¿no? O cómo podemos ayudarnos física o emocionalmente para sentirnos mejor. No todo el tiempo tenemos que estar felices, pero si en algún momento detectamos que algo nos está pasando, tener las herramientas que las tenemos ya, saber utilizarlas y utilizarlas a nuestro favor para ayudarnos a tener mejor bienestar, a sentirnos más tranquilos, a sentirnos más felices. No se van a ir los problemas, pero nosotros podemos controlarnos mejor y eso es muy importante. Entonces, si quieren probar esto, por favor, usen su Purify y si lo quieren gratis hay que hacer un pedido de 125 puntos nada más. La otra buena noticia que tengo es que Serenity tiene 10% de descuento y que pues es esta mezcla maravillosa de la relajación, del descanso que hemos usado muchas veces, ¿no? Lo podemos difundir, igual 3, 4 gotas en el difusor, está muy rico antes de dormir. Nos podemos dar un masaje en las plantas de los pies, a nosotros, a nuestros bebés, a nuestras parejas, darles un masajito en los pies antes de dormir, que delicioso. En las manos, ¿no? También un aromatote de manos con Serenity es delicioso para poder relajarnos, descansar. Entonces, podemos ponerlo obviamente en difusores de joyas que tenemos, lo podemos usar en el difusor, podemos echar unas gotas abajo de nuestra almohada, bueno, en nuestra almohada. Entonces, eso nos va a ayudar a relajarnos. En muchos casos, como a dormir más profundamente, como a calmar la mente, que el cuerpo pueda decir, este es el momento en donde necesito descansar y nos puede ayudar para esto. Algunos necesitamos ponerlo antes, ¿no? O sea, como antes de acostarme, para que yo, mi cuerpo ya vaya entendiendo que ya me voy a acostarse, ya son las 9 de la noche, mi cuerpo ya tiene que relajarse, ya nos vamos a ir a dormir, vamos a descansar. O, directo cuando ya te vas a acostar, para que ya puedas relajarte completamente ya estando en la cama. ¿Tú sabes cómo te funciona mejor? Úsalo como mejor, como mejor te sientas. Y bueno, desde la parte emocional serenity, invita a las personas a renunciar a los sentimientos de estrés, de ansiedad y de ser abrumadas, de sentirse abrumadas. Me encanta cómo las palabras son importantes. Invita a las personas a renunciar a los sentimientos de estrés, de ansiedad y de sentirse abrumadas. No es un batazo en la cabeza, o sea, no es un golpe en la cabeza, sino es una invitación a renunciar a los sentimientos de estrés. Entonces, qué belleza que podamos decirle a nuestro cuerpo, oye, cuerpo, todo está bien. Este es el momento en el que necesitamos relajarnos y descansar. Estamos seguros, en un lugar seguro. Este es el momento de relajar. Apoya a aquellas que luchan con una mente hiperactiva y la incapacidad de relajarse. A mí a veces me pasa eso como si estoy en silencio, mi mente, si estoy en silencio y me acuesto, mi mente empieza a pensar muchas cosas, como que es cuando se le ocurre que se me olvidó hacer esto, o que debería de hacer esto, o que debería de algo, y no puedo callar la mente. Entonces, sí necesito ayuda para poder decirle a la mente, ahorita no es momento de pensar y de ser creativos, lo que vamos a hacer es dormir. A lo mejor es algún reflejo de cuando estaba en la universidad, que me desvelaba mucho y en esos momentos necesitaba creatividad, pero ya no. O sea, ya ahorita necesito decirle al cuerpo y a la mente, así, cállate, ahorita nos vamos a dormir. Entonces, serenite me ayuda mucho con eso. Y también anima a las personas a reconectarse, primero consigo mismos, a descubrir esa paz que hay adentro de nosotros, y después reconocer cuando se sienten desequilibrados, para permitir el tiempo y el espacio para la verdadera renovación. Entonces, un poco hablando de lo mismo, de esta conexión que tenemos con nuestro cuerpo, entender, conocerme, saber, que hay una paz dentro de mí, o sea, que adentro de mí hay paz, eso es importante saberlo. A lo mejor alrededor de mí no hay paz, pero adentro de mí hay paz, eso estoy segura, adentro de mí hay paz. Y cuando llegan estos momentos de desequilibrio, puedo regresar a mí a obtener esa paz, y luego analizar qué está pasando afuera para retomar, o sea, para decir, ah, ok, aquí hay mucho caos, espérenme tantito, ahorita regreso, ahorita voy a analizar esta situación y ahorita regreso. Entonces, que seren y que nos abra esa puerta a decir, no necesitas reaccionar inmediatamente cuando algo pasa, o sea, no necesitas ser reactivo ante las situaciones que están pasando en la vida, puedes detenerte un momento, analizar y también encontrar en ti esa paz, me parece hermoso, maravilloso, poético, que podamos tener una herramienta que nos dé eso. Entonces, si pueden aprovecharlo, es una invitación total a que experimenten esto, ¿no? Si te sientes alineado con esto, si sientes que necesitas un poco de paz, o reconectarte contigo, trata de usar serenito. Hay todas las formas. Bueno, date un masajito en la planta de los pies antes de dormir, póntelo aquí en la nuca, con tránsito fracciona de coco, o púntelo en el difusor, o solo inhala tres veces antes de acostarte. Se trata de encontrar tu forma, y de encontrar tu momento, de que puedas recuperar tu paz, decirle al cuerpo, ok, este es el momento en el que nos vamos a relajar, ya nos vamos a dormir. Tiene 10% de descuento en este mes, aprovechamos. Acuérdense que en doterra, todas las promociones, sí son acumulables. Entonces, podemos con el 10% de descuento, juntar los 125 puntos, y nos vamos a llevar a dar el Purify gratis. Bueno, si conocemos a alguien que le interese inscribirse apenas en doterra, como que apenas quiere conocer de qué se trata esto, haciendo una compra de 100 puntos, se va a llevar su membresía gratis, entonces eso nunca está de más, y sean muy ricos los regalos, que te puedas ahorrar los 350 pesos, siempre se agradece. Entonces, podemos usarlo, si lo queremos. Para las personas que se inscribían, que se inscriban en agosto, se van a llevar en septiembre, con una orden de 100 puntos, un Adaptive Aceite para Baño. Entonces, este, por decir, mezcla de Adaptive, nos ayuda, como nos estaba contando, nos estábamos viendo las semanas anteriores, nos ayuda a relajarnos, a sentirnos mucho más equilibrados en este espacio, y creo que podernos dar un baño, a lo mejor, si tenemos tina, bueno, qué delicia, darnos un baño de tina calientita, podernos dar media hora de agua caliente, y relajar el cuerpo. Podemos hacerlo también en los pies, o sea, si no tenemos una tina completa, podemos, en un envase, ponernos agua calientita, remojar nuestros pies, porque, bueno, sé que nuestros pies, tenemos muchas, muchas conexiones nerviosas, una conexión con nuestros órganos, entonces, podemos poner agua calientita, y poner nuestros pies a remojar, con esta mezcla de Adaptive, y todo, se va a sentir mucho más tranquilo, mucho más sereno, vamos a poder tener la oportunidad, de tomar nuevos brillos, ante las situaciones, ¿no? Entonces, creo que este aceite para baño, es un muy buen apapacho, que nos podemos dar, que bueno, si nos lo vamos a llevar de regalo, está bueno. Esta otra promoción, me gusta mucho, porque estos kits, de intro, el intro kit, tiene, los tres aceites más utilizados, en tu tierra, que son, lavanda, menta, y limón. Acuérdense que tenemos un libro, de los 101 usos, de lavanda, menta y limón, que si no lo tienen, díganos, y se los podemos mandar en PDF. Este kit, bueno, viene en esta caja preciosa, y vienen los tres aceites, de cinco mililitros, y la verdad, he descubierto, con el paso de los años, que es un regalo bien bonito, para las personas, porque, pues les damos, como, como una muestra, muy significativa, para empezar a usar, los aceites esenciales, ¿no? Y que además, sirve para todo, para limpiar, para relajarte, para despertarte, para concentrarte, o sea, estos tres aceites, tienen una cosa maravillosa. Entonces, usarlo como regalo, es algo que he descubierto, con este tiempo, y ahorita que salen estas promociones, fíjense nada más, el precio individual, o sea, si yo quisiera comprar uno, cuesta 420 pesos, si compro el paquete de tres, cuesta 910 pesos, significa que cada uno, cuesta 303 pesos, y si compro el paquete de seis, que cuesta 1,600 pesos, cada paquetito, me salen 266 pesos, entonces, podría ser perfectamente, cualquier regalo, para cualquier persona, que yo conozca, y que es un muy buen regalo, ¿no? Prácticamente, sale a mitad de precio, entonces, pues está muy bueno, la cosa es comprarle el volumen, también a veces nos hemos juntado, para decir, bueno, vamos a comprarla entre varios, y nos vamos a llevar varios, entonces, está muy bueno, aprovechar este tipo de, de cajitas, que están bien preciosas, pues para regalarle a alguien, que tengamos, una bien especial, que necesita empezar a cuidarse, y bueno, este es el regalo, si has hecho pedidos, de al menos 50 puntos, en mayo, junio, y julio, al hacer tu pedido, de 125 puntos, en este mes, nos vamos a llevar de regalo, una colección de Citrus Blue, o sea, imagínense nada más, que consentimiento de Oterra, que solo por ser clientes, digamos, por, por, por seguir cuidándonos, y por estar haciendo pedidos, en estos meses, nos vamos a llevar, un desodorante gratis, nos vamos a llevar, una loción para manos, o sea, una crema, que es para el, para las manos, y para el cuerpo, un jabón líquido para manos, que tiene su, su espumador, y además, un Citrus Bloom, de 5 mililitros, que tiene un valor, de 895 pesos, para nosotros, entonces, ese regalo, es como, solo por cuidarnos, Oterra nos va a dar, un regalito, de 900 pesos, en este mes, entonces, imagínate, haces tu pedido, de 125 puntos, y utilizando, por ejemplo, el 10% de Serenite, Serenite, con 10% de descuento, Purify, de regalo, desodorante, crema, jabón, y Citrus Bloom, de regalo, solo por seguir cuidándonos, entonces, qué hermoso, que Oterra tenga estos regalos, para nosotros, y que nos sigan consintiendo así, a nosotros nos gusta, que nos consientan, y que nos den estos regalos, siempre, como que me reanima, no se digo, wow, qué bonito que una empresa, cuide de ti, y te ves tus regalos, entonces, qué bonito, si ustedes son de estas personas, que han hecho pedidas, en mayo, junio y julio, reciban sus regalos, y disfrutan, y bueno, justo como es el mes, de los abuelos, bueno, y del verano, de los niños, tenemos dos kits adicionales, que creo que, no pudieron haber estado, mejor pensados, este kit de 50 y más, está hecho para papás y abuelitos, o sea, personas mayores de 50 años, que, ya necesiten, poner más atención, en el cuidado de su cuerpo, y tiene, el Deep Lose Stick, que ya hablamos la semana pasada, nos puede ayudar a minimizar, las molestias musculares, o torcedura, dolor, cuello, dormitrueco, o si ya tengo, una molestia muscular, importante, este, este rolón, bueno, este, stick, de Deep Blue, que tiene Copaiba, es buenísimo, ya les estaba contando, la semana pasada, que mi mamá, se torció la espalda, estaba tomando, desinflamatorios, antiinflamatorios, inyectados, y cosas para el dolor, que no le quitaron el dolor, tanto como este stick, entonces, para mí, para ella, fue muy bonito, que viera que había otras formas, todavía mi mamá, tiene mucha resistencia, como a, a dejar los medicamentos, porque ella tiene mucho apego, a sus medicamentos, entonces, cuando le empecé a poner, el stick, de Deep Blue, con Copaiba, y me dijo, ¿qué? Que me quita el dolor, o sea, ella dijo, ¿cómo? Si llevo, estoy tomando pastillas, y me estoy inyectando, y eso no me va a quitar el dolor, y esto, sí me quita el dolor, entonces, fue muy bonito, que ella lo reconociera, como, órale, sí está muy bueno esto. Este kit armado, también tiene Adaptive Touch, que Adaptive, yo lo recomendaría mucho, como en casos de ansiedad, y, y no sé si con la edad, también viene la ansiedad, como nos hacemos, ideáticos, hay muchas cosas, que nos empiezan a dar ansiedad, y, como, no sé, las cosas no son como yo, quisiera que fueran, y eso nos da ansiedad, y Adaptive, es una excelente compañía, para eso, ¿no? Yo, todavía, cuando viajo en el avión, antes de subirme al avión, estoy formada, y siempre estoy nerviosa, siempre estoy nerviosa, ya debería de haberme acostumbrado, pero no, siempre estoy nerviosa, de subirme a un avión, y siempre me baño en Adaptive, ¿no? Porque digo, ay, necesito relajarme, atentito, a ver, todo va a estar bien, y siempre es Adaptive, ¿no? Y lo traigo en la bolsa en Touch, y siempre me echo mucho, como para decirme, todo está bien, o sea, relájate, todo está bien, todo está bien. Entonces, siento que Adaptive, es una muy buena herramienta también, y DDR Prime, pues, que es este aliado, para el estrés oxidativo, y también para promover, la respuesta favorable, a los radicales libres, es una ayuda enorme, a nivel celular, que, creo que nos hace falta hablar todavía un poco más de DDR Prime, pero realmente, esta ayuda a nivel celular, es algo que ya necesitamos definitivamente a partir de los 50. Entonces, creo que hicieron un kit precioso, incluyendo estos tres productos, porque realmente puede ser de mucho valor para las personas, y nos vamos a ahorrar 260 pesos, el precio del kit armado es de 1530, el valor individual, si yo los agarro en el carrito separados, es de 1790 para nosotros, personas con membresía, y creo que podría ser un muy buen regalo, para nosotros, o para alguien que conocemos, como este cuidado, al amor que les tenemos, y si tenemos un abuelito por ahí, de verdad creo que es un muy buen regalo, para alguien que queremos, y que queremos que también se crezca. Y el otro kit que viene, en este mes, es un kit de regreso a la escuela, sabemos que, si los niños, ya están regresando presencialmente otra vez, en el siguiente mes, tenerles herramientas, que usen, y que sean prácticas, y que sean fáciles de usar, es importante para que las usen realmente, si parece muy complicado, dejan de usarlo, y lo abandonan, pero, si les damos este tipo de herramientas, que son muy fáciles de usar, que es muy práctico, que lo pueden estar en la mochila, en la bolsa, si nos va a ayudar, a que se cuiden más, y que también empiecen a cuidar, mucho su parte emocional, lo que necesitamos trabajar más, también en los niños, y en los jóvenes, la parte emocional, de inicio, obviamente la brisa de un guard, todavía hay mucha COVID, hay muchas enfermedades, y limpiarnos las manos, todo el tiempo, sigue siendo parte, de nuestra rutina, entonces traer la brisa de un guard, limpiar la mesa, el escritorio, los cubiertos, las manos, todo el tiempo, entonces, es una herramienta muy buena, para tener la mano, perdón, el adaptive brisa, nos ayuda a reducir, la sensación de tensión, el estrés, siempre que entramos a la escuela, siempre nos da nervios, o en la época de exámenes, estamos muy nerviosos, y esta parte del estrés, y de la ansiedad, pues no nos deja rendir, lo que quisiéramos rendir, en la escuela, entonces tener la brisa, la mano, es una muy buena herramienta, y el serenity brisa, que nos ayuda a promover, el descanso, y un sueño reparador, después del día de clases, también un niño, o un joven, que no está durmiendo, adecuadamente, obviamente durante el día, va a querer dormir, o durante el día, va a estar soñoliento, de mal humor, como son los adolescentes, yo creo que mucho de la actitud, del adolescente, es que no duerme lo suficiente, entonces estás de malas, no aprendes lo que debías, obviamente te va mal a la escuela, o todo el día te quieres dormir, en la noche quieres estar despierto, entonces esta parte de trabajar el sueño, en los niños y en los adolescentes, también es muy relevante, para su desempeño, y para su calidad de vida emocional, entonces también generarles a ellos, rutinas de sueño, es muy relevante, para que en el día, puedan estar alertas, despiertos en la clase, poniendo atención, ojalá de mejor humor, entonces, tener este kit, de regreso a clases, que cuesta solo 400 pesos, está increíble, que podamos darlo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que puedan tener, herramientas para la vida, para poder sentirse mejor, para seguirse adaptando mejor, en esta forma súper práctica, de usar, creo que es muy fácil, y que trayéndolo en la mochila, no quita, que lo usamos en cualquier momento, entonces, por solo 400 pesos, es muy fácil,